Bien, seguimos en la mañana, faltan 20 minutos para las 10 de la mañana y vamos a la típica columna de arte donde el flaco Gustavo Fernández siempre nos trae alguna cosa bastante pintoresca. Esta vez estuvo con Pilar González que tiene una muestra retrospectiva suya en el Museo Blanes y la invitamos a recorrer. Bueno, estamos nuevamente en el Museo Blanes, en este caso para una gran muestra de la cantidad de obra y la calidad de obra de la muestra de Pilar González. ¿Cómo estás Pilar? Bien, bien. Un placer que nos hayas recibido esta muestra. Es como antológica, ¿verdad? Sí, es una muestra que muestra un poco mi historia, está en casi todos los periodos y las series sobre las que he trabajado en cuanto a la pintura. Hay un espacio dedicado a la ilustración que he hecho para medios de prensa también. ¿Trabajaste mucho o trabajás, seguís trabajando? Sí, no tanto, pero desde el año 82 se ilustró para la prensa y hay una cantidad de cosas que todavía no han sido vistas a pesar de que tienen su tiempo y también algunas, pocas no, pero algunas cosas hechas en este año 2014 especialmente para la muestra. Claro. O sea que abarca una cantidad de cosas, sobre todo la disciplina de la pintura, el dibujo, también muestro bocetos de mi época de vestuarista de teatro, de diseñadora de vestuario de teatro, dibujos para libros, por ejemplo, el libro Mujer de la Vida de Pérez Aguirre, los originales están acá mostrados. Interesante para que la gente pueda venir a ver obras que conocen de pronto a través de un libro. De un libro, exacto. Ver los originales. Claro, ahí está. Después otro libro también que habías hecho, ilustraciones eróticas, también. Bueno, en realidad... Un libro que no salió al final. En realidad, el poeta que me las pidió, después le pareció que era un poco demasiado para ese libro. O sea que quedaron en mi poder las ilustraciones eróticas y bueno, y esta es la primera vez que las muestras están acá, están incluidas en esta muestra. Y después, algunos trabajos que me pareció interesante. Allá hay una pequeña ilustración sobre el genocidio, que es una ilustración que hice para el Semanario Brecha. Y quise ver qué pasaba cuando iba aumentándolas de tamaño. Ampliándolas. Ampliándolas. Entonces vi cómo la obra iba cambiando. Entonces la llevé de ese pequeño formato a tamaño mediano, lo trabajé encima de la fotocopia y después lo ploté y lo trabajé también encima del plotter. Entonces es muy interesante ver cómo adquieren características diferentes según el tamaño. Ese tipo de cosas me gustó. Eso te satisface. Hay muchos artistas de nuestra generación, por así decirlo, que seducidos por las nuevas tecnologías, le encuentran a la obra como otra posibilidad plástica. Sí, yo creo que sí, que tienen otra posibilidad. Desde luego el original es el original, pero fue un poco como un juego de ver qué iba pasando a medida que iba cambiando el tamaño y el formato, porque pasó de ser una cosa vertical a ser casi horizontal. Y lo mismo me pasa con esto, que fue otra experiencia, estos libros que fueron hechos para una muestra sobre Onetti, a un año de su muerte. Justo se cumplieron 20 años de hacer lo que usted hacía. Fíjate vos, eso es del 94, me gustó mostrar, por ejemplo, los bocetos primeros, algunos de los bocetos, y qué pasaba cuando uno de los originales era convertido en serigrafía. Entonces me gusta mostrar esas cosas porque van como enseñando, yo creo que sí. A vos te satisface desde el punto de vista de la investigación, de la experimentación, y para el espectador de arte ve cómo uno recicla en el buen sentido una imagen. Exacto, pero sobre todo en el Blanes, que vienen muchos niños, muchas escuelas, muchos grupos de U2, ver todo ese proceso me parece que puede ser interesante. Bien, es impresionante lo que uno aprende con las columnas de Gustavo Fernández, y además está notable para darse una recorrida por la muestra de Pilar González. Recuerde que hay tiempo hasta el 10 de agosto, y el horario es de martes a domingos, de 12 y cuarto a 17.45 de la tarde. Hay mucho más de Gustavo Fernández. Pilar, son muchos años de trabajo, pero uno ve que hay una dinámica del dibujo. Mi base es el dibujo. Cuando haces pintura, es como dibujo pintado o pintura dibujada. Sí, no tanto en estos, en esta serie, que tiene la característica, además que pasea una especie de abstracción orgánica, pero abstracción al fin. No se nota tanto, pero yo creo que sí, que hay una base fundamental, que es la base del trabajo sobre la línea, y eso soy yo. Yo trabajo sobre la línea, yo soy la dibujante. Después agrego la mancha pictórica, ¿no? Pero creo que lo mío, básicamente... Pero es la necesidad de la pulsación, de la línea. Uno lo ve... Uno lo ve en los bocetos de teatro. En los bocetos de teatro, en los dibujos, plenamente el dibujo, en las acuarelas. Eso. Hasta en aquellas telas. ¿Aquellas telas de qué época son, que son clásicas? Bueno, es lo más viejo mío que hay acá, que son del 87. ¿Del 87? Aquellas. Salvo las tres que hay en el fondo, que son del 90. Pero estabas en ese periodo, fines de los 80, principios de los 90, investigando en un espacio como irregular, porque es el espacio pictórico sin el bastidor. Porque son pinturas sobre sábanas. Ahí está. Porque, ¿qué pasa? El tema elegido por mí, en ese momento, tenía que ver con un Montevideo de los 40, de los piringundines, del mundo del bajo. El tango, de la mujer. Sí, sí, todo eso. Y entonces, la sábana, el soporte, tenía que ver con ese mundo. Sí, fue una época que vos incluso pusiste puntillas y forros de almohadas. Eso lo tienen, algunas puntillas. Todo lo que es relacionado a la cama, ¿no? Claro, claro, exacto. Y algún fiolo, como puede ser aquel. Y tienen algún elemento medio pop que le agrego con ese zapato que se sale de la obra y que está apoyando el suelo. Sí, que ya cumple como una función de instalación, ¿verdad? Exacto, sí. Pilar, la idea de esta muestra, el haber armado la muestra para vos ahora, a días de haberla inaugurado, ¿qué sensación te da? Bueno, lo que yo ya les he comentado, siento, en lo personal, siento que cierro un poco, este... Claro, nunca se sabe, ¿no? Pero mi idea es como que estoy cerrando porque me siento un poco ajena a la forma de hacer arte hoy día. En cuanto a la forma de mover la obra, del objeto artístico también. Sí, conseguirla, lo que surge del trabajo... Sí, yo me manejo de una... va, toda una generación, nos manejamos de otra forma. Hoy veo que muchas veces me pregunto esto, se ha desarrollado una cuestión de marketing de la obra, que a veces me hacen preguntar si ese marketing es necesario cuando la obra es buena. A veces el marketing está una obra más o menos, pero el marketing te la presenta como si fuera algo muy bueno. Bueno, me estás diciendo eso y me hace acordar a aquellas cajas de brillo que presentó Andy Warhol, o sea, cuando ya como fundando el postmodernismo. Claro, claro. Lo interesante es el envoltorio y las cajas están vacías. Sí, no el contenido, ese es el tema. Y es por eso entonces que vos volvés ahora, en este momento, cuando uno viene a ver toda esta muestra, tantos años de trabajo, te encontrás con los... Los bastidores. Los bastidores de bordar. De bordar. Mirá, lo que pasó en realidad con eso es que al paso del tiempo yo fui acumulando bastidores de bordar porque dije, en algún momento voy a hacer algo. Son preciosos. Claro. Que los saqué de ferias, de lugares que venden cosas viejas, y bueno, tenía unos cuantos. Son difíciles de conseguir. Difíciles hoy día de conseguir. Y entonces me pareció que estaba interesante y con el embalaje de la preparación de la muestra, dije, tengo que aprovechar este momento de entusiasmo, hice esos bastidores como, digamos, mi aporte actual. Pilar, un placer merecido. La gente, bueno, estamos en el Museo Blanes, en el Prado, en la calle Millán. Esta muestra va a estar hasta agosto. El 10 de agosto. El 10 de agosto. Y bueno, entrada libre en el Museo Blanes, Pilar González. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vos. Paso. 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 ¡Gracias!